¡Fuera! Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos aquí reunidos un año más para celebrar el tradicional concierto de Navidad. Es un placer para mí darles la bienvenida a todos ustedes a este teatro de Pedro Muñor Seca. Érase una vez la Navidad Había una vez una magnífica banda de música Esta banda se llamaba Maestro Dueñas Nació allá por el año 1853 O sea, casi nada Así que hoy en día pues tiene 165 años Sin embargo, desde su edad Se encontraba en perfecto estado de salud En tan buen estado se encontraba Que se propuso un deseo Ese deseo consistió Nada más y nada menos que En hacer un poco más feliz la Navidad A los habitantes de esta localidad Fue así Fue así como una noche en concreto La noche del 21 de diciembre Que ni corta ni perezosa La banda se armó de coraje Arte, flamenco y poderío Y montó una zambomba navideña Para todos ustedes Trayéndoles como presente Villanticos aflamencados Y otros de corte popular Todo ello con la primera idea de llegar al corazón De todos y cada uno de ustedes Esta noche Para ello La banda llamó a la puerta De varios cantaores flamencos Que hoy los tenemos aquí Alba Bazán Cinthia Merino Sofía Sánchez Chele Eva Peña Lola Cartilla Los guitarristas Mariló Mariló Albert Luzita Esquerdo Las bailadoras Paloma Marín Mercedes Rodríguez Y otros muchos colaboradores Que iremos conociendo Y descubriendo A lo largo de la noche Con tanta suerte Que todos ellos dijeron Que sí quiero Y como ven ustedes Todos ellos están aquí esta noche Para ofrecerles Un espectáculo sin igual Un espectáculo sin igual Junto con la banda de música Maestro Dueñas En definitiva Para ofrecerles Un concierto de Navidad Muy especial ¿Y por qué digo Sin igual? Verán ustedes Esta noche Ustedes Ustedes van a ser testigos De una primicia Ya que por primera vez En la historia de la música Se ofrece al público En un teatro Se ofrece Una zambomba flamenca sinfónica Una zambomba flamenca sinfónica Con su foto Perdón Con su foto Incluida Pero esta vez En la tabla ¿No? Perdón Voy a continuar Si le digo la verdad Bueno yo soy extremeño Llevo 16 años aquí en el puerto Pero todavía no me queda claro Si se dice Zambomba O zambomba 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 Porque a veces He oído decir Que este espectáculo Lleva el acento en el bom Y otras veces en el ba Con lo cual no me queda claro Bien Zambomba ¿Verdad? Dicen por ahí zambomba Bien De todas formas Sea como fuere Independientemente De donde se ponga el acento La zambomba navideña Nunca antes había sido Acompañada musicalmente Por una banda de música Sino más bien Por zambombas Manderetas Botellas de aní Guitarras Palmas Y similares Es por eso Es por eso Que esta noche Esta noche La banda de música Maestro Dueñas Les ofrece a todos ustedes El tradicional Concierto de Navidad Vestida de zambomba navideña Esperamos que esta fusión Tan novedosa Sea del agrado De todos ustedes Y que disfruten Del espectáculo Que les tenemos preparado Y ya Y ya sin más preámbulos Le damos la bienvenida Por favor Con un fuerte aplauso A don Javier Alonso Barba El director de la banda De la banda De la banda De la banda Aplausos